Sí, pues nos ha afectado porque no deben estacionar ni un carro o nada, incluso pasan los tránsitos nomás a correr a la gente que no pueden dejar los carros estacionados. Me comenta que incluso algunos de una manera muy prepotente. Ha habido casos, sí, que han llegado así y uno les responde de una forma diferente y a veces también se altera porque no te saben responder a otro lado. No nos permiten estar hasta para abajo, porque es una banda perosa, ya no les permitieron parar el carro a la orilla, tienen que parar algo por el lado, pero ahí es el final. Se ha visto afectado aquí porque ya han pasado inclusive los tránsitos y nos han quitado a los clientes de aquí. A un lado de eso, pues ya platicué con ellos aquí yo, pero dicen que ellos no pueden hacer nada, que ya traen la orden. ¿De parte del municipio? De parte del municipio y que están ejecutando nada más la orden, pero al final de cuentas el daño se está haciendo para nosotros. Porque si un cliente llega aquí y de por si el comercio está por los suelos, no hay mucha circulante en la calle, vienen y nos corren un cliente y pues quedamos mal. Gracias. Gracias. Gracias.